Porque ya me cansé, te lo dije, Violeta, que mejor tomáramos un taxi. Ya, Paloma, ya falta poco, no te sigas quejando. Toma, ahora carga la túnel, yo ya me cansé. Toma. Ahora sí. ¿Qué cosa? A lo mejor se rompió. ¿Se puede romper? ¿Qué ya van ahí? ¿Eh? ¡No se suena! ¡Órale, una estatua! ¿A poco son artistas? ¿Nosotras? Sí, claro. ¿Quieren tomarse una foto con la estatua? Vente, pareja. ¡Vámonos con los artistas! ¡Ahí hay más luz! ¡Vámonos con los artistas!